Tenemos información del Poder Judicial que ha emitido a través de las redes sociales en su cuenta de X. Poder Judicial impuso 35 y 30 años de cárcel contra dos sujetos por el delito de sicariato. Corte de la Selva dictó sentencia de 35 años contra el comerciante Dilberto Ávila López y 30 años a Oliver Ramírez Antaurco por crimen ocurrido en Satipo en agravio de su expareja Ávila López en diciembre del año 2023. Esta es la información, esto es lo que ocurre aquí en nuestro país.